Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta tarde de lunes 5 de junio. Miguel Ángel Riquelme del PRI aventaja por un punto y medio porcentual a Guillermo Anaya del PAN en Coahuila. Antonio Echeverría del PAN PRD supera a Manuel Cota del PRI en Nayarit por 11 puntos. Alfredo del Mazo del PRI mantiene la ventaja de 3 puntos sobre Delfina Gómez. López Obrador reitera que desconoce la victoria, que hay un fraude electoral y que el PREP fue alterado. Del Mazo le responde que desde hace semanas empezó a descalificar la autoridad electoral. En Veracruz la alianza PAN PRD obtiene 113 de los 212 municipios. Ayer se solicitó a Panamá la extradición del exgobernador periodista de Quintana Roo, Roberto Borges, detenido anoche en el aeropuerto de Panamá. Ya se pidió la ficha roja de la Interpol para la captura. De César Duarte, exgobernador periodista de Chihuahua. Niega libertad condicional al que fuera secretario de Salud de Gabino Cue en Oaxaca, detenido el sábado. En julio será la audiencia en Nueva York del que fuera fiscal de Nayarit, Edgar Beitia, por narcotráfico. México llega a un acuerdo, a un primer acuerdo con Estados Unidos en el conflicto del azúcar. Y en este momento el dólar interbancario se está cotizando en 18 pesos con 31 centavos. El nivel más bajo en más de 8 meses en las casas de cambio se vende a 18.56 y en los bancos hasta en 18.60. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.